Derechito al vicio, somos RCCine y en esta semana te traemos un videazo del dibujante, del grosso, del capo de Hiro Mashima, creador de Remaster, creador de Eden Zero y, obviamente, de su obra prima, The Fairy Tail, la misma, la misma que ha tenido spin-offs de 100 años después del futuro, la misma, bueno, en realidad no es 100 años después del futuro, el título te puede engañar, pero en sí mismo, Fairy Tail es una de sus obras más importantes, la cual ha llegado a la historia. La historia ha llegado a publicarse acá en Argentina por parte del editorial Ibrea, pero, 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 todavía podemos hablar un poco de eso, todavía podemos hablar un poco de Hiro Mashima, pero antes que nada queremos compartir este videazo porque se estrenó este fin de semana, lo vimos esta semana, descubrimos que tiene canal de YouTube, el propio dibujante tiene su canal, así como el creador de Dr. Stone tiene una donde hace todos sus sketches, donde siempre nos muestra sus novedades, bueno, Hiro Mashima tiene el suyo y subió, subió un, te puedo decir, un videoblog, Yendo a una de las convenciones de cosplays más copadas de Japón, yendo a ver a sus propios cosplayers como jurado, como entrevistador, vamos a ver entonces como nos muestra al autor, encontrándose con los más fanáticos de su propia serie. Una grositud total, una genialidad total, que ojalá pudiésemos ver por estos lados, así, ojalá pudiésemos ver a estos autorazos del manga, del anime también, algún productor de anime que nos copie bastante, ojalá se pudiesen pasar por Argentina. Pero bueno, antes que nada queremos saludar a nuestros seguidores de la semana, nuestros seguidores de siempre, aquellos que nos escriben día a día en cada uno de nuestros videos, un saludazo enorme para Ana Vásquez y su hijo, que seguramente está usando la cuenta de su celular, así que es un saludazo enorme. Uno también para Mateo Pellegrini, y otro para Epic Games, que también nos escribe, siempre nos preguntan cosas. Vamos a responder un par de preguntas después de nuestros seguidores, de nuestros comentarios. Pero bueno, arranquemos con este videazo, quiero ver qué hace Hiromashima, quiero ver cómo reacciona el público, así que echémosle un vistazo. Vamos a ver que está ahí en la World Corp. Summit 2022, el mayor evento de cosplayers del 2022, o sea, del veranazo. Y vimos, vemos que hay un par de datos de apertura que desaparecieron, lo invitaron como juez, como juez para la competencia, seguramente con grandes premios, grandes premios que vamos a estar viendo. Y durante el descanso va a ver a los cosplayers, que están todos reunidos ahí en el patio, en el patio. Recuerden pasar por el canal de Majima Channel. ¿Qué tenemos ahí? No, 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 ahí tenemos un cosplay, un cosplay de Ed en Cero, y se está arrodillando, se está arrodillando ante su God, ante su Dios. No, y se quieren sacar una foto, claro que me quiero sacar una foto. Lo que sí, hagamos una pausa acá, hagamos una pequeña pausa. Lo que sí van a notar, en el fondo del video, todos los demás, como son jóvenes, o pueden ser adultos también, salen todos borrosos, porque en Japón, si no tenés cierto permiso para grabar a otra persona, no te permiten ponerle la cara en YouTube. Y en muchos programas de comedias, por ejemplo, sucede lo mismo, si no firmás un par de papeles para aparecer, para retransmitirse digitalmente, no podés aparecer con tu cara sin Blu-rayar. Pero, pero bueno, vamos a seguir con el video. Por favor, tomate una foto, dale, 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 dice. A ver si tienen el peluche de la mascota, a ver si tienen, no, no tienen el peluche, pero tiene ahí una mascareta, una mascareta para el autor. Pero sí, el autor no se va a tapar la cara en una foto. Y alrededor hay todos, o sea, hay de todos, hay gente con barbijo, y hay gente sin barbijo, pero los fanáticos están nerviosos, están emocionados. A ver, si quieres tomar una fotito, claro que sí. Wow, ¿con quién te gustaría tomarte una foto así que sea grosso del manga? Grosso del anime. Y ahí está, una agarrando la espadaza. La espadaza me gusta como lo hizo. No, a ver, ¿qué tipo de material está usando para la espada? Porque se ve muy cool, se ve muy cool y tiene los detallitos, los detallitos de la serie. Posta, personajes con espadas grandes, ¿están compensando algo? Oh, son poderosos, porque sí. De fondo vemos que no todos los cosplayers son de la serie. Esto es de Remaster, tenemos ahí. Pero no todos los cosplayers que aparecen en el evento son de las series de Majima. Vamos a ver que se va a encontrar solamente con sus fanáticos. A ver, dice que va a caminar ahí por la pasarela. Y la mochila, la mochila está lleno de pines. Llenos de pines de la serie, es muy tierno. Wow. Todos los fanáticos acá, otakus del anime, de secundaria siempre usan muchos pines. Después cuando crecen dicen, no quiero usar pines porque no quiero que se enteren que somos otakus. Pero uno es otaku por siempre, uno es mangaka por siempre, uno es dibuja por siempre. Uno tiene su pasión para siempre. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Oh, Majima, dice el chabonardo. El chabonardo. Todo emoción. A ver, pero no tiene tanta emoción. Como que tuvo emoción solamente un ratito y después no. Pero está ahí en personaje, está ahí en papu. Vienen los demás, quieren a los demás. Ahí, un honorazo, un honorazo total. Ahí está, le está diciendo gracias de nuevo. Le dice que es kakoi, le dice que es kakoi, le dice que es kakoi, a la lusi. Y bueno, y le pregunta, ¿qué partes? ¿Qué partes quieren que le preste atención? Por ejemplo, ahí hizo muchos detalles con las llaves, muchos detalles con las llaves. Con el traje, con las líneas que tienen los diferentes trajes. Y ahí los tenemos. De fondo tiene ahí un par de pantallazos como para que se saquen fotos. Como para que después los... Oh, mirá, lo sorprendió por detrás. Lo sorprendió por detrás. Y hay un gara. Hay un gara borroso también. Jaliente y ardiente, le dice. No, no, ¿cómo le vas a decir eso? Pero mirá, mirá lo que son esos. Está muy bien trabajado el cosplay. Está muy bien trabajado. Limpió las líneas, dice. Y bueno, justo habla de sus pechos grandes. ¿Por qué cosplayer? ¿Por qué cosplayer? A ver, vamos a ver la cara de Majima acá. Quiero ver la cara de Majima. Majima está colorado. ¿Por qué una chica joven le va a decir? Y los pechos grandes. No, 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 no. No se dice eso. ¿Por qué tenés que denotar eso? ¿Por qué? Pero bueno, lo dijo ella. Lo dijo ella. Por algo quiere denotarlo. Pero bueno. Tiene el cosplay completo. Tiene el cosplay completo. Está muy bien hecho. Está muy bien ajustado como los personajes. Los personajes de Majima son todas voluptuosas. Ahí vemos más. Más japoneses blurreados. Más japoneses sin rostro. Hasta que... Ahí los tenemos otros más. Otros grosazos. Otros cosplayers ahí. Ahí. Acercándose. Uno tirando facha con el traje. Y recuerden que es verano, chicos. Es verano y está caluroso. Y la otra... No, la Lucy está re llorando. Está re llorando la emoción. Está tratando de grabar con el celular. Pero no para de llorar. Acaba de conocer a su god. Acaba de conocer a su papi. Acaba de conocer a Hiro Majima. Y bueno, está. Le piden permiso para filmarse. Y ella no para. No para, no para de llorar. Tenemos ahí otros personajes más detrás. Con cartulis. Hizo las cartas. Hizo las cartas. Y las tiene ahí. No. Pero ellos dos son brasileros. Son cosplayers brasileros. Están ahí. En el campeonato mundial de cosplay. De verano. Qué grosos total. ¿Cómo llegaron de Brasil hasta Japón? Re bien. Y bueno, ellos también. Mirá todo el trabajo que tiene. Está utilizando una pintura con base... Ah, en aceite. En óleo. Un bolígrafo. Que se te pega ahí en la piel. Y no se te va a correr. Y bueno, y él sí. Tirando a Facha con la casaca. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una herza. Una herza con alitas. Una herza con alitas. Y espadeando con de todo. No. Es lo que todos quieren. Todos quieren una herza. Claro que sí. Pero no. Están muy bien detallados todos estos cosplays. Obviamente. Son de los mejores que están para esta competencia. Y ahí tenemos otra Lucy. Otra Lucy ahí. Otra Lucy ahí. Totalmente emocionada. La emocionada. No se puede ni acercar. No se puede ni acercar de la felicidad. O sea. Sí. Conocés a tu. Bueno. A tu ídolo. Le preguntas si es real. Soy real. Estoy sudando. Estoy sudando. Claro que soy real. Ah. Dios. Imagínate terminar el verano. Las vacaciones. Mira. Se le despintó. Se le despintó el labio. Ahí en la mano. De tanto taparse la boca. Pero está feliz. Está feliz la Lucy. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Es como si nosotros conociésemos a. Ah. La mayoría de mis ídolos están muertos. A ver. A Messi. Es como si nosotros conociéramos a Messi. O conociéramos al tipo que hizo Gatur. Arre que no. Pero bueno. Es como si conociéramos a un ídolo ahí. En la vida real. Como Keanu Reeves. Y bueno. Le gusta mucho hacer sus cosplays a ella. Le gusta mucho. Por eso está muy emocionada. O sea. O sea. Vos no. No te imaginas esforzarte tanto. Por algo que te gusta. Y de repente. Viene el tipo que te inspiró. Va. Que te dio. La inspiración misma. Que es el anime. El manga. Ahí a saludarte. Es como. Wow. Es inesperado. Pero así. A veces. A veces. A veces. En las funciones de prensa. Te encontrás a grandes actores. A gente muy copada. A gente del medio. Que llevan toda la vida trabajando. O sea. Arduamente. Y te tutean. Y te tutean. Que es hermoso. Es hermoso. Te tutean así. Como un par. Es buenísimo. Entonces esta luz. Está llorando de esa emoción. Está viendo a Majima en persona. Pero sí. Pero sí. Ojalá lleguen. Ojalá lleguen. Muchos mangakas acá de Argentina. Al país. Y cuando yo digo que lleguen a la Argentina. Si está viendo a alguien que no es de la Argentina. Es que significa que llegue a todo el continente. Porque cuando viene. Cuando viene seguramente. Cuando viene un grosso. A la Argentina. Hace un. No es que se quede en un solo país. Hace una gira. Hace una gira por Latinoamérica. Por las convenciones de Perú. Por las convenciones de México. Por alguna de Chile. Por alguna de Paraguay también. En Paraguay. Había visto un par de cosplayers muy grosos. Así que. Hay una gira. Que se hace ahí. Cuando viene un artista. A uno de nuestros países. Aunque a veces. Bueno. A veces caen en Brasil. Y no viene en el resto de los países de Latinoamérica. Pero ahí ya empezamos. El desfile. Con una Rebecca de Eden Zero. Ahí vemos a todo el equipo en el escenario. Aquí en el ejerías. Aquí en el ejerías. Como la más gruesa. Hay una por ejemplo. Ahí que está utilizando barbijo. Está usando barbijo. Hay otra también con barbijo. La foto grupal. Nunca puede faltar. La World Corp Play Summer. 2022. Qué grosso. Ahí tenemos a Han. Ahí tenemos a los de. Los de Remaster. Que vinieron de Kansai. Para esa colaboración. Después tenemos. A Lucy de Fairytale. Tenemos a Lucy de Fairytale. Ahí. Transmitiendo su encanto. Su poderoso encanto. Dice. En vivo. Lo bueno es que cuando se ponen en personaje. Los cosplayers. Ahí se les va un poco la timidez. Que capaz cuando vos las entrevistas. Se le nota que están un poco nerviosos. Ahí la tenemos a Erza. Y. ¿Quién será? A ver. ¿Cómo fue la colaboración con Kodansha? Le pregunta. Recuerden que Kodansha es la editorial. De esta serie. Va. De estas series. La editorial que promociona. Este evento. ¿Qué parte de este disfraz quieres que la gente preste atención? A ver. Dice que la pintura se ha despegado. Pintura corporal. Y cosas caseras. Mirá lo que es esa espada. Esa espada está buenísima. Translucida. Total. Acrílico. Total. Y él. Desde hace 5 años que hace. De Natsu. Desde hace 5 años. Que usa su peluca. Número 20. A ver. Y tiene. Bueno. Y la tiene que recontra acomodar. Para que le quede así. Es buenísimo. No importa. ¿Por qué lleva lentes de contactos de colores? A ver. Quería quedarme con el color de los ojos de Natsu. Dice. A ver. ¿Qué te hizo decidirte por el cosplay? Es una buena pregunta. Siempre le ha gustado Lucy. No tuvo el coraje de hacer el cosplay. Ah. Eso es buenísimo. A veces. Hay cosplayers que no pueden hacerlo por sí mismos. No se animan. Les parece un poco vergonzoso. Pero cuando ven que hay un grupo. Un grupo de una serie que le gusta. Se unen. Y hacen cosplay grupal. Es buenísimo. Porque vas conectando a todos aquellos que. Por sí solos. No se pueden. Por sí solos. No se animan. Pero sí. Es una grositud total. Es una grositud total. Espero que hayan colectivos de cosplayers ahí. De las mismas series. Le tiene envidia. Le tiene envidia. No. Le tiene envidia a los novios. Y se aleja. No. No. Le pregunta. ¿Qué le hizo decidirse por el cosplay? Le gustaba remaster desde la infancia. Y le enseñó remaster a su novio. No me digas que es la novia perfecta. Es la novia perfecta. Y dice que él es atractivo. Que es kakoi. Como para bueno. Como para endulzar un poco la situación. Tenemos a Erza entrevistándola por separado. Pero pregunta si para YouTube está bien el tema del escote. Porque recuerden que YouTube ve un escote. Ve un nipple. Y paf. Te cancela el video. Te lo borra. Te lo demonetiza. Chao. Strike número 3. Fuiste. Por eso hay que ser cuidadoso con los escotes en YouTube. Y las alitas. Mirá. Hizo que las alas se puedan plegar. Muy bien. Va a ser otro cosplay. Dice. Que es el modo infierno. ¿Modo infierno? La verdad no tengo idea. ¿Qué onda con Erza? Tengo que ver. La serie tengo que ver el personaje. Pero tiene más modos. Por lo visto. Ahí están las fotografías profesionales. Las fotografías con sus fans. Y sí. Imagiba está también orgulloso del trabajo que tienen los cosplayers. El trabajo que tienen los fanáticos. Vamos a ver ahí. Emoción total. Emoción y felicidad. En este encuentro. Entre el autor y el pueblo. Y la gente japonesa. Encima. Sí. Encima aposta. Estos cosplays son de buena calidad. Son muy grosos. Tan tipo como tirando. No solamente la facha. Sino el estilo. La pasión. O sea. El encanto del personaje de cada uno de ellos. Está muy bien nivelado. Muy bien nivelado. Y ahí la foto grupal. Pero bueno. Entonces. Este fue el video. Que queríamos compartir con ustedes. Del grosso. Del grosso de Majima. De esta semana. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les haya divertido. Echó pasar el rato. De paso. De paso. Vamos a estar viendo. A ver. Veamos un par de preguntas. Que nos hicieron. A lo largo de esta semana. Con respecto a las cartas. A ver. Primero queremos mandar un saludazo. A Epic Games. Que dice que siempre. Sigue. Siempre dice. Derechito al vicio. Me encanta eso. Que siempre digan. Derechito al vicio. Y ponen nuestros videozos. Así que. Un enorme saludazo. A Epic Games. A ver. Me preguntan. Si de casualidad. En las reediciones. Acá. Del manga de Another Zero. Me preguntan. Si en las reediciones. Sale la caja de nuevo. O si. Solamente fue en la primer tanda. Bueno. El manga de Another Zero. Solamente el volumen cero. Es el que venía con la caja. No sabemos si se volvió a reeditar. El número cero. Pero en las otras. Los números uno al tres. Si se editaron. Lo que si. Te digo. Te puedes encontrar. En varias librerías. En algunas comiquerías. Más que nada. Todavía tienen el manga de Another Zero. Con la caja. Así que. No te lo pierdas. Lo que si. Con el precio un poco más elevado. De lo que salió en su momento. Más o menos. A ver. Me preguntan también. Si vamos a hacer. Unboxing del álbum de figuritas. De Jurassic World Dominion. Y habíamos contestado. Contestado en su momento. Pero el tema es que. Tenemos primero. Varias cartas. Todavía tenemos que seguir. Buscando a Thanos. Y a la furra. En las cartas de Fortnite. Y además. Además sabemos que se van a presentar. Más cosas. Sabemos que todavía faltan. Un par de cajas que queremos. Y. El tema del mundial. El tema de que se preguntan. Todo el mundo. ¿Qué onda con las figuritas del mundial? Las figuritas del mundial. Están haciendo. Una propaganda enorme. Porque dicen que. En muchos lugares. La preventa. Oficial de la FIUS. Ya se agotaron. Vas a la página de Panini. Que a veces tienen un par de descuentos. Se agotaron ahí. Tienen que esperar a la segunda tanda. Pero, pero, pero. En otros lugares. Ya se está vendiendo. Ya se adelantaron un poco los distribuidores. Están vendiendo las figuritas. Y lo podés encontrar en kioscos. Vas a un kiosco. Y tienen las figuritas. Pero bueno. Hay muchos que te digo. Quieren completarla ya mismo. Quieren la carta más rara. Quieren al Messi. Al Messi. Entonces se van a comprar un montón de figos en tandas. Chicos. No desesperen. Esperen que lleguen a los kioscos. Y ahí va a haber. Va a haber para todos. Las figos del mundial. Entonces nosotros. Capaz. Capaz. Queremos tener las figos del mundial. Pero. Tenemos que ver primero. El tema de conseguir a la furra. Y ver que otras cartas y colecciones. Queremos mostrar en el canal. A ver. Que más. Que más nos preguntan. Sobre eso ya. A ver. Erresin. Eso es una máquina. Un gran saludazo. Valentino. Pug por tu mensaje. Siempre derechito al vicio. Bueno. También comentaron un video. Del bananero que subimos. A ver. ¿Qué onda? Ah. El Matis me dice que. No les salió ni una sola de las cartas. Que nos tocó a nosotros. En nuestro unboxing de Fortnite. De orígenes. Con los 20 sobres que abrimos. Y bueno. Y pasa eso. Pasa eso que. Comentábamos acá. Que. La caja deluxe. Y la caja de orígenes. Que tienen cartas. Así de las primeras colecciones. De la 1 a la 12. Y de la 13 a la 24. O a la 23. Pasa que. Según nos comentaban. Se iban a estar imprimiendo. En tandas. La primera tanda. Iban a tener ciertas cantidades. Ciertas cartas. La segunda tanda. Iban a tener las otras. Y así. Como. Iban a sacar como. Cuatro cajas. Distintas. Pero. Si vos comprabas. Dos cajas. De la primera tanda. Te iban a salir iguales. Las dos cajas. Con las mismas cartas. Si vos compras. De una tanda. Y la otra que sale. En un mes. O no sé cuánto más. Va a tardar. Ahí te van a salir. Otras cartillas. Así que. Un saludazo enorme. También para el Matis. El Matis 207. A ver que más. Que más. Que más. Que más. Bueno. Muchos nos salieron. Obviamente. Las mismas cartas. En las cajas. Y. Bueno. Esto es gracioso. Javier Leyes. Nos cuenta que. Le salieron exactamente. Las mismas cartas. De nuestro sobrazo. En el video. Del unboxing. Cartas Adrenaline. XL. 2022. Y bueno. Y sucede eso. En ese. En ese unboxing. Abrimos cartas. De Adrenaline. Pero también vimos cartas de Dragon Ball. Me parece que conseguimos aparte. Y si. A veces cuando. Las tiradas son masivas. Algunas. Algunas. Impresiones. Algunas impresiones. Directamente. Sacan las mismas cartas. En cada sobra. Así que es una cuestión. No solamente de azar. Sino de. Seguir insistiendo. Para. Tener todas las cartas. De la colección. A ver. Otro saludazo. Enorme. Para Bautista Oliva. Que nos cuenta. Cuál fue su regalazo. Del día del niño. Un saludo enorme. A todos. Por el día del niño. Que ya pasó. Esperemos que. Lo hayan pasado super bien. Se hayan divertido. Cuantas cartas legendarias. Tenemos. De Fortnite. Le tiré que tenía. Más de 20. Le conté que tenía. Más de 20. Pero probablemente. Tengamos muchas. Pero. La cantidad exacta. De legendarias. No te puedo decir. Porque. Es. Increíble. La cantidad de cartas. Que tenemos de Fortnite. No. No. No sé si ya superamos. Los mil. O dos mil. No lo sabemos. Es demasiado. La cantidad de cartas. O sea. Nos fuimos muy derechito. Al vicio con Fortnite. Y eso que todavía. Todavía nos faltan abrir. Cajas. De las primeras temporadas. Todavía tenemos que conseguir. Las primeras cajas. A ver. Qué más. Otro. Bueno. Nos salen sobre. Ah. Hicimos un unboxing de cartas. Del FIFA 18. De Rusia 2018. Porque no solamente salieron figuritas. Sino que también. Salieron cartas. Y ahora. Van a salir. O sea. Ya están. Ya están en los kioscos. Según dicen. Hay cartas del mundial. Hay cartas del mundial. Y tenemos que ver. Qué nos salen. Qué nos salen en esas cartas. Tenemos ganas de ir y conseguirlas. Así que. En cualquier momento. Lo mostramos en el canal. Pero bueno. Estos fueron las preguntas. De la semana. Ah. Ya hicimos un saludazo. A Mateo Pellegrini también. Y quién más. Un saludazo para. No. No. No hay más saludazos. O creo que ya los saludamos a todos. A Jerónimo Salas. Como siempre. También otro mega saludazos. Pero bueno. Estos fueron las preguntas. De la semana. Este fue el video. Que queríamos compartir con ustedes. Del genio de Hiro Majima. Esperamos que. Hayan más cosplayers. Hayan más cosplayers. De estas series. Para que. Los propios. Los propios mangakas. Puedan ir. Y encontrarse con ellos. Porque es buenísimo. Es buenísima esa dinámica. Somos R.C.C.N. Y nos vemos. Otra semana más. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por aguantarnos. Y recuerden. Bueno. Recuerden. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué recomendación te puedo dejar esta semana? ¿Se le caso a tus viejos? Siempre. ¡Suscríbete al canal!